Buenos días y tardes a todas y a todos. Iniciamos el conversatorio Inclusión de los Derechos de las Personas LGTBI en la Agenda Política y Cultural de Honduras, iniciando con el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días en Honduras y también buenas tardes en España. Agradezco de antemano a las ponentes que presentaré posteriormente su participación en esta actividad, que es una actividad de gran importancia para la embajada. Así como también agradezco al público que nos sigue desde diferentes lugares del mundo gracias a las redes sociales. La promoción y la protección de los derechos humanos y la igualdad son temas prioritarios en la política exterior y de cooperación internacional de España. La igualdad y las medidas de acción positiva para alcanzarla son aspectos esenciales para una vida en democracia. Y por ello, en Honduras, el marco Asociación País de nuestra Cooperación al Desarrollo, que será renovado y firmado en breve, se articula en tres líneas de trabajo, una de las cuales es la promoción de la igualdad y la no discriminación. Mejorar el ejercicio pleno de derechos de mujeres, niñas y colectivos discriminados por su identidad sexual. El apoyo de España a Honduras, mediante subvenciones de AECID, se suma a la cooperación descentralizada y otras fuentes que implementan mediante proyectos actores de la sociedad civil, instituciones públicas y organismos multilaterales, a los que se suman acciones culturales y de formación que, como esta que nos ocupa hoy, son de extrema importancia para avanzar de la mano del debate y del intercambio de experiencias en la defensa de los derechos. El trabajo en derechos humanos requiere una óptica internacional, en la que la solidaridad sea un motor que cree lazos y alianzas para avanzar hacia un mundo mejor, en el que nadie se quede atrás y todos y todas puedan ejercer los derechos humanos que les son inherentes. Por eso, presento con gran satisfacción esta mesa, conformada por personas cuyo rol en el avance de los derechos LGBTI es muy significativo. Realizo la presentación siguiendo el orden de su intervención, que pedimos sea breve para posibilitar el diálogo. Isabel Alvaladejo Escribano es la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Se trata de una institución clave en el sistema internacional de derechos humanos. Isabel cuenta con una sólida y larga trayectoria en organismos internacionales como docente e investigadora y consultora. Cuenta, además, con numerosas publicaciones y artículos sobre derechos humanos, seguridad y justicia. Iván Banegas es coordinador general de la Asociación Colectivo Violeta, que trabaja para lograr una vida plena e integral para la población LGBTI en Honduras. Iván lleva 20 años defendiendo los derechos humanos, fundamentalmente de las personas LGBTI, además de contar con amplia experiencia en formación. Ha sido, además, una de las pocas candidaturas políticas abiertamente LGBTI en Honduras. Indira Mendoza es coordinadora general de Catrachas, que es una red lésbica feminista dedicada a la investigación y comunicación para la incidencia política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTBI en Honduras. Destacar de su trayectoria su especialización en el desarrollo de centros de monitoreo de medios de comunicación y observatorios de muertes violentas basadas en orientación sexual, identidad de género, violencia basada en género y femicidios, así como en incidencia política en el sistema regional y universal de derechos humanos. Beatriz Jiménez y Carla Antonelli, que nos acompañan desde España, son dos nombres claves si se habla de la lucha por los derechos LGBTI en mi país. Beatriz Jiménez es directora del Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Activista en pro de la Igualdad y los Derechos de la Población LGTBI, fue la presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, en el periodo en el cual se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en España. Y Madrid fue elegida como sede del Europride 2007. Es además una reconocida investigadora, escritora y política. Carla Antonelli es diputada por la Asamblea de Madrid. Actriz y política, su propia biografía es ya una historia de militancia y conquista de derechos y espacios. Es la primera mujer transexual de España en acceder al cargo de diputada y la primera también en solicitar a la Comunidad de Madrid que su verdadera identidad figurase en los documentos oficiales. Destacar también que trabajó activamente para lograr el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de identidad de género para las personas transexuales. Sin más, deseo que esta actividad sea solo el inicio de más diálogos entre España y Honduras en este tema en el que la cooperación española está plenamente comprometida. Y que pronto podamos también repetir una actividad similar ya con una presencia física, tanto de Carla Antonelli como de Beatriz Jimeno, aquí en Honduras. Para lo cual, ofrezco toda la colaboración de la Embajada, la EFID y el Centro Cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Pasamos ahora el video que nos dejó la representante de LOACNUT. Buenos días. Quisiera empezar expresando el agradecimiento como representante en Honduras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Embajada de España y al embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, y a la Agencia Española de Cooperación Internacional por invitarnos, invitarme a participar en este espacio. Por la garantía y la protección de las personas de los derechos de las personas LGBTI en el país. También quisiera pedir disculpas por no poder acompañar este espacio en vivo. Hay una colega de nuestro equipo que va a estar participando, que está participando y que puede responder a las preguntas, cuestiones, todo lo que quieran plantear. Y, por supuesto, yo voy a quedar a disposición para ampliar la información y para que puedan consultar todo lo que consideren. Pero, por razones de causa de fuerza mayor, no puedo estar ahora conectada, razón por la cual lo hemos grabado con anterioridad. Muchísimas gracias y quisiera, en primer lugar, sobre todo, reconocer que la oficina, nuestra oficina en Honduras, ha reiterado su preocupación por la estigmatización generalizada, discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, de identidad y expresión de género, de la que son víctimas las personas LGBTI en Honduras. Los mecanismos de protección universal de derechos humanos también han hecho eco del problema. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe relativo a Honduras, que data de agosto de 2017, mostró su preocupación por la discriminación que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, e instó al Estado de Honduras a asegurar la protección plena contra la discriminación sufrida por orientación sexual e identidad de género. Y también solicitó al Estado asegurar la protección plena contra los delitos de odio. Además, también el Comité expresó su preocupación por los actos de violencia e intimidación y las persistentes elevadas tasas de asesinatos y de muertes violentas de las que son víctimas la población LGBTI y que son combatidas tanto por agentes del Estado como por particulares. También, en idéntico sentido, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos resaltó en su informe sobre Honduras, tras la visita al país en el año 2018, la necesidad de asegurar una protección efectiva de las personas vinculadas a la defensa de los derechos de la población LGBTI en el país. En términos de violencia, la violencia, según los datos del Observatorio de Muertes Violentas de Personas de la Población LGBTI en el país, y la autorización GCTI en el país, combinado por la organización CATRACHA, y la historia de la Población LGBTI en el país, cuya directora Indira también acompaña hoy, y quiero aprovecharla para reconocer este valioso trabajo, el Observatorio de Muertes y Detencias de la Población fragrance, precisamente, este contexto permite no solamente el diseño de las políticas públicas y los... El marco normativo y las acciones que deben desarrollarse, sino también el litigio estratégico frente a las graves violaciones de derechos humanos, las que son víctimas. Felicidades a Catrachas por este observatorio del cual creo que todos y todas en el país tenemos información que nos permite un trabajo mucho más integral y estratégico en el tema. En ese sentido, este observatorio registra en el año 2009 hasta la fecha un total de 369 muertes violentas de personas LGBTI en el país, precisamente donde la pandemia ha exacerbado la de por sí ya estigmatización y situación de discriminación estructural en contra de esta población, que la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, todo sentido y de sufrir violencia ejercida por integrantes tanto de crimen organizado como por supuesto también por agentes del Estado, policías y miembros de otras fuerzas de seguridad. Y entre los distintos factores que causan y refuerzan la situación de violencia y de discriminación en contra de personas LGBTI se encuentran algunas que voy a mencionar, concretamente cinco, que no voy a detallar por razones de tiempo, pero sí por lo menos a enunciar. La primera es la estigmatización en contra de las personas LGBTI. En segundo lugar, la existencia de legislación que niega derechos, es decir, un marco normativo que no se acorde a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En tercer lugar, ciertos obstáculos y barreras para el acceso a la justicia. En cuarto lugar, la necesidad de impulsar políticas públicas integrales que respondan al respeto y la garantía de los derechos de la población LGBTI y que permitan responder frente a la magnitud cualitativa y cuantitativa del fenómeno y de los hechos que se producen. Y en quinto lugar, la falta de investigaciones, todavía de datos desagregados suficientes, precisamente, que puedan orientar las acciones del Estado y otros actores claves en la materia. En este sentido, con respecto al primero de los puntos de la estigmatización en contra de personas LGBTI, claramente sabemos que en la estigmatización juegan un rol importante tanto, por supuesto, actores estatales como no estatales de gran influencia en el país. Existe una cultura que refuerza, sobre todo, los patrones, precisamente, de estigmatización y contribuye, precisamente, a esa discriminación y violencia contra las personas LGBTI. Especialmente, nos preocupa el rol de los medios de comunicación, también, por supuesto, agrupaciones también religiosas y centros educativos que, precisamente, de alguna manera, hacen más proliferar este discurso que genera estigmatización y discriminación. Y, sobre todo, también, frente a las personas LGBTI que están involucradas también y frente a las personas que están involucradas en la defensa de sus derechos, llámese sus representantes legales u organizaciones que acompañan estos temas, organizaciones de la sociedad civil, y que están, también, claramente expuestas a esta discriminación. Esto es un dato muy relevante porque estos espacios son claves en la construcción cultural y la formación educativa en el país. La oficina del alto comisionado reafirma y reafirmamos que la tradición, la cultura y la religión nunca pueden ser excusas para justificar violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, en torno a la existencia de legislación que niega o no reconoce plenamente derechos, nuestra oficina reconoce que el Estado de Honduras ha incorporado la identidad de género, también la orientación sexual y razones de género como categorías prohibidas de discriminación y como circunstancias agravantes en la legislación hondureña, lo cual es, sin duda, un paso positivo. Y también creo que es importante reconocer la generación de espacios de socialización de iniciativas legislativas vinculadas con la temática que cuentan con participación estatal y de la sociedad civil, aunque, lamentablemente, existen todavía muchos retos, muchos desafíos en la incorporación de las preocupaciones planteadas por la comunidad en estos espacios, es decir, traducir toda esta suerte de recomendaciones y este marco normativo, llevarlo a la implementación y a la realidad. Sobre todo, nos preocupa desde la oficina el hecho de que sigan existiendo disposiciones que impiden de manera expresa el reconocimiento de estos derechos. En primer lugar, el matrimonio, uniones de derechos entre personas del mismo sexo. En este sentido, quiero apelar al Comité de Derechos Humanos que, en el año 2017, en el año en su informe sobre Honduras, solicitó al Estado asegurar el pleno respeto de, precisamente, respeto y reconocimiento de la igualdad y acceso a derechos de las parejas del mismo sexo. Esto es muy importante. En segundo lugar, la prohibición constitucional de la adopción de personas en matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Existe una disposición constitucional, una prohibición, que es el artículo 116 de la Constitución de la República y también en la Ley Especial de Adopciones, que claramente deben ser eliminados para posibilitar, efectivamente, la adopción de personas en matrimonios o uniones de derechos entre personas del mismo sexo. En tercer lugar, el cambio de nombre e identidad de género en el Registro Nacional de Personas. Esto es clave y también nos parece importante, como oficina, traer a colación un informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, que señaló que las personas transgénero son particularmente, voy a leer literalmente, las personas transgénero son particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos cuando los datos relativos a su nombre y sexo que figuran en los documentos oficiales no concuerdan con su identidad o expresión de género. Además, en ese informe resalta que la inexactitud o las discrepancias en los documentos de identidad inexactos o inadecuados pueden acrecentar los niveles de violencia y extorsión, la exclusión de la escuela y también del mercado formal de trabajo, la vivienda y la salud y del acceso a otros servicios sociales, así como de la posibilidad de cruzar las fronteras. Esto de alguna manera lo que nos viene a confirmar es que precisamente la negativa a cambiar el nombre e identidad de género en el Registro Nacional de las Personas trae consigo una violación de numerosos derechos, precisamente de derechos económicos, sociales y culturales y por supuesto también de derechos civiles y políticos que no pueden ser reconocidos si no es precisamente a partir de... No es solamente una cuestión formal, sino es toda la cadena de afectaciones en materia de derechos que se producen a partir de la negativa a ese cambio de nombre. También el penúltimo de estos elementos normativos a los que quiero hacer referencia es el derecho a la visita para, precisamente visita íntima para parejas del mismo sexo en el sistema penitenciario que también no está reconocida y por último el derecho a no ser discriminado y la prohibición de la donación de sangre de personas LGBTI en cualquier circunstancia. Esto es un tema sobre el que ha habido incidencia desde las organizaciones de la sociedad civil en el país y al que creo que es importante que nos sumemos también desde la cooperación internacional, desde el sistema de Naciones Unidas. De hecho me parece importante destacar que el experto independiente de Naciones Unidas resaltó que la prohibición de la donación de sangre promueve el estigma y debería ser abolida y también manifiesta que la prohibición pone en la misma línea el comportamiento sexual con la orientación sexual y de esta manera plantea una especie de presunción irrefutable de que una relación hombres con hombres, dice, pero habría que añadir, o mujeres con mujeres, pone a una persona en alto riesgo de contaminación necesaria y sistemáticamente, con lo cual sin duda tiene que permitirse por supuesto la donación como a cualquier persona, siempre que no haya una condición de salud o de enfermedad que lo imposibilite. En este sentido nos parece también de especial alerta la existencia de terminologías muy amplias sobre y vagas en la ley de policía y convivencia social, por ejemplo alusiones al pudor, la moral, las buenas costumbres, que en un contexto de estigma y vulnerabilidad de las personas LGBTI, sobre todo de las mujeres trans, también frente a las autoridades policiales, estas disposiciones pueden contribuir a que se generen detenciones arbitrarias, abusos policiales, intimidación y corrupción, tanto de las mujeres trans como por supuesto de los gays, lesbianas, intersexuales y trans. En la violencia contra las personas LGBTI, en duda es una violencia social contextualizada, es importante en la que la motivación debe ser comprendida como un fenómeno multifactorial, no solo como un acto individual. Por esta razón creo que es importante destacar que los mecanismos internacionales han entendido que los actos de violencia contra las personas LGBTI se comprenden mejor bajo el concepto de violencia por prejuicio basado en la orientación sexual, en la identidad de género o en su expresión. Y por ello recomendamos que la inclusión expresa de la legislación penal, la definición del crimen por prejuicio para distinguir las violencias específicas que enfrentan las personas LGBTI por su orientación sexual, su identidad o expresión de género. También este tema, y con ello voy a pasar al tercero de los puntos ya para ir terminando porque sé que el tiempo apremia, el relativo a los obstáculos y las barreras para el acceso a la justicia frente a las violaciones de derechos humanos que sufren las personas LGBTI y también la discriminación y estigmatización. Claramente, debido a la impunidad en el país y el temor a represalias, miembros de la comunidad LGBTI temen reportar las violaciones a sus derechos, sobre todo en los casos en los que estas violaciones provienen de la policía y otras fuerzas de seguridad. El número de sentencias condenatorias reportado por Catrachas en 2009 era de 28, 11 relativas a hombres gays, 12 personas a personas trans y 5 lesbianas, de 331 casos que tenían de muertes violentas de personas LGBTI en el momento de elaboración de este informe. Otras fuentes reportan aproximadamente un 90% de impunidad en muertes violentas de personas LGBTI. En relación al esclarecimiento e investigación de estos casos, desde la oficina, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, recomendamos que se incluyan en la legislación y en los protocolos de investigación pertinentes disposiciones que permitan identificar, investigar y categorizar crímenes como cometidos por prejuicio, precisamente, y que las investigaciones de delitos contra personas LGBTI deben, siempre recordemos que deben iniciarse bajo una hipótesis que tome en cuenta la posibilidad de que la motivación estaba basada, esté basada en prejuicios sobre su orientación sexual, identidad o expresión de género real o percibida por la víctima. Desde la oficina, en diferentes pronunciamientos, hemos hecho alusión precisamente a este elemento que debe ser clave de la motivación en las investigaciones. Y en cuanto a los temas estructurales que afectan y dificultan el acceso a la justicia, el Poder Judicial está pendiente de dar respuesta a varios recursos impulsados para lograr el reconocimiento de algunos derechos, tales como el matrimonio entre personas del mismo sexo, al que hacía referencia, y también el cambio de normas para las personas trans. Creo que este es un espacio propicio para, precisamente, instar al Estado a que, de alguna manera, responda a esta deuda histórica en materia de protección y de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y que pueda pronunciarse también estableciendo jurisprudencia en estos temas. En términos de cómo, de manera, hemos venido trabajando con la Cooperación Internacional del Sistema de Naciones Unidas, decir que desde la oficina nos incorporamos recientemente a la Mesa de Acceso a la Justicia LGBTI, que constituye un espacio integrado por organizaciones, instituciones de justicia, instituciones de derechos humanos y cuerpo diplomático con el propósito de generar cambio, precisamente, que estén orientados a la búsqueda de soluciones. La idea, precisamente, no es solamente plantear los problemas y evidenciar las situaciones, sino cómo, a partir de esa evidencia de cuáles son las principales barreras, se puede, precisamente, aportar en términos de acciones y de incidencia para que puedan ser subsanadas. Creo que este es un espacio propicio para contribuir en ese sentido. Y, por razones de tiempo, no voy a entrar en el detalle de los dos últimos puntos de las políticas públicas como un tema que debe ser impulsado y de, también, el tema relativo a la falta de investigaciones y de datos desagregados para, precisamente, orientar las acciones del Estado y las políticas públicas. Pero, ya para concluir, ahora sí, simplemente recomendar desde la oficina al Estado la adaptación del marco normativo de las políticas públicas, de los protocolos para garantizar los derechos humanos de las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Claramente, todos estos instrumentos tienen un rol fundamental, precisamente, en contribuir a la eliminación de los prejuicios, estereotipos, desigualdades y obstáculos estructurales que dan lugar a la violencia y que dan lugar a la discriminación de las personas LGBTI. No es que, solamente cambiando el marco normativo, de manera automática vayamos a tener cambios también en la situación fáctica, pero, de hecho, por ahí pueden empezar parte de los avances en el tema. También nos parece importante que hay una oportunidad en este momento y reconocer que existe una oportunidad ahora para que las autoridades garanticen también la participación efectiva de las personas LGBTI y también de personas en general defensoras, movimientos sociales y organizaciones vinculadas a la temática en procesos de elaboración y reformas de políticas públicas y de legislación. Es importante, clave, que el Estado escuche, que permita la participación amplia y que tome en cuenta las preocupaciones y necesidades específicas de las personas LGBTI. Claramente, solamente la participación, precisamente las personas LGBTI, permitirá que estos procesos cuenten con la necesaria legitimidad y el sentido de oportunidad y capacidad de respuesta para generar cambios. Me gustaría terminar aplaudiendo la incansable labor de todas las organizaciones de la sociedad civil en Honduras que trabajan por los derechos de la población LGBTI, muchas de ellas incluso exponiendo y a riesgo de su propia vida, y expresar mi solidaridad con la población LGBTI en Honduras, también por sus familiares, que han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos y reiterar mi compromiso y el de la oficina para seguir trabajando porque los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales puedan ver garantizados sus derechos y sobre todo su dignidad. El camino es largo, pero los frutos serán buenos y oportunos gracias a la Embajada de España y a la Cooperación Española por contribuir a hacer lo posible. Tomaría ahora la palabra Iván Banegas, Coordinador General de la Asociación Colectivo Violeta. Muchas gracias María. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días señor Embajador. Es un gusto, es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Indira Mendoza, es un gusto estar aquí en este panel, en este conversatorio, también con las compañeras de España, Carla y Beatriz. Es un gusto contar con ustedes y poder conocer su experiencia en el trabajo desde el movimiento LGTBI en España. Me tocó un poco hablar sobre el movimiento LGTBI de Honduras. Decirles, comentarles que igual que en América Latina, el movimiento LGTBI de Honduras, pues también surge alrededor de la pandemia del VIH. En 1985, en los años 80, es donde el movimiento LGTBI tiene, o comienza a tener ese trabajo hacia atacar la estigma y la discriminación que surgía en ese momento a causa de esta pandemia. Luego hemos venido evolucionando de forma paulatina en relación a dar respuesta a las necesidades que la misma población LGTBI ha ido presentando de acuerdo a cómo se va moviendo la situación en Honduras, el contexto de país y todo esto ha ido obligando a que las organizaciones vayamos evolucionando de la manera en que podamos darle una respuesta clara a la situación que de forma constante la población LGTBI de Honduras tiene en Honduras. Actualmente, habemos en el país alrededor de 23, 24 organizaciones y grupos LGTBI que trabajamos en diferentes puntos o en diferentes puntos cardinales de Honduras. Aquí en Tegucigalpa vemos aproximadamente 10, 12 organizaciones y grupos que estamos de forma constante trabajando el tema de incidencia política para hacer algunos cambios en el marco legal del país. Como bien lo mencionaba la representante del alto comisionado en Honduras, una de las cuestiones que nos pone a trabajar de forma constante como organizaciones y a unar esfuerzos es el tema del cambio en el marco legal del país que claramente violenta y discrimina la orientación sexual o identidad y género de las personas. Aunque en Honduras tenemos dos políticas públicas que claramente reconocen a la población LGTBI como objeto de trabajo y de priorización como lo es la política pública y plan nacional de acción en derechos humanos y la política pública de protección social, no hemos tenido, en el caso de la política pública y plan nacional de acción en derechos humanos, hay 33 acciones específicamente para mejorar la calidad de vida de las personas LGTBI en el país. Sin embargo, estas acciones han caminado muy poco. En la última evaluación que se le hizo a la política pública, se pudo identificar que de las 33 acciones solamente una acción estaba en proceso de poderse cumplir de forma completa. El resto de 32 acciones no ha existido una voluntad política para poder avanzar en este trabajo con estas acciones específicas. En el caso de la política de protección social que está bajo la rectora, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, pues tampoco tenemos una respuesta muy contundente para poder identificar acciones claras desde la Secretaría de Derechos Humanos ni de la misma Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, que son quienes rectoran estas políticas públicas para poder tener un trato hacia la población LGTBI que pueda dar una respuesta clara, que puedan avanzar claramente a mejorar la situación de vida de las personas LGTBI. Luego tenemos en el proceso del trabajo que han venido realizando las organizaciones como Catrachas, Asociación LGTBI Alcohiri de Honduras y Somos CDC, como representantes del Comité de la Diversidad Sexual de Honduras, se presentan algunas situaciones legales para poder solicitar o solicitarle al Estado pueda derogar el artículo 112 de la Constitución de la República, que es el que limita el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, en nuestra misma Constitución de país, existen artículos que claramente violentan los derechos de las personas LGTBI. Así que ese es el trabajo que hemos estado realizando como organizaciones LGTBI en los últimos años. Hemos avanzado fuertemente en materia de buscar que se hagan cambios claros al marco legal de Honduras, comenzando por la Constitución del país y algunas otras leyes que violentan los derechos de las personas LGTBI. Actualmente, junto a otras organizaciones del país, se está presentando al Congreso Nacional de Honduras una ley de igualdad y equidad, o una ley antidiscriminación, que no solamente beneficia a las personas LGTBI, sino que también a los 10 grupos en situación de vulnerabilidad que el mismo Estado reconoce que están en esta situación. Hemos trabajado también algunas, en este año entró en vigencia el nuevo Código Penal del país. Se ha trabajado un proceso de revisión. Se estará presentando también prontamente algunas recomendaciones o alguna solicitud o solicitud de cambios de algunos artículos para que puedan beneficiar claramente la situación de las personas LGTBI desde el proceso de la investigación. Como bien lo decía también la representante del alto comisionado en Honduras, que es importante, hay una cantidad, el 95% de los casos de crímenes de odio que muy bien investiga Catrachas, está en una total impunidad. No hay una investigación clara, no hay avances claros. Aunque exista una mesa de acceso a la justicia LGTBI, no vemos el trabajo que podamos esperar por parte de los entes investigadores del Estado para poder tener claros avances sobre esta situación. Las organizaciones LGTBI continuamos trabajando en materia de derechos humanos, continuaremos trabajando en el tema de incidencia política para obtener cambios claros que beneficien a la población LGTBI desde el marco legal de Honduras. Estamos dándole seguimiento, la mayoría de organizaciones, el trabajo de las recomendaciones que en materia de derechos humanos Honduras ha recibido por parte de órganos internacionales en materia de derechos humanos. Hay un sistema que está siendo rectorado también o dirigido por la Secretaría de Derechos Humanos en donde se exponen o se describen claramente cuáles son estas recomendaciones que en materia de derechos humanos Honduras ha recibido, pero los avances son pocos. Son pocos porque no solamente depende de la Secretaría de Derechos Humanos el cumplimiento de estas recomendaciones, sino que se involucran también a otros actores claves o a otras instituciones claves del Estado como el Congreso Nacional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación. Y es ahí donde probablemente existan esas pocas voluntades políticas para poder cumplir a cabalidad cada una de las recomendaciones que se ha recibido por parte de organismos internacionales para poder cambiar la situación de la calidad de vida de las personas LGTBI en el país. Desde el colectivo Violeta, desde el proyecto que estamos trabajando con la cooperación española, esas son algunas de las acciones también que hemos comenzado a trabajar fuertemente, el tema de dar seguimiento al cumplimiento de estas acciones del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, pero también conocer de manera clara cuáles han sido los avances que el Estado ha materializado en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Necesitamos tener claramente las organizaciones cuáles han sido esos avances para poder hacer el lobby o la incidencia necesaria para tener un trabajo más avanzado, un trabajo más concreto, un cumplimiento de estas recomendaciones que pueda permitirnos a las organizaciones, al movimiento LGTBI o a las personas LGTBI del país, pues comenzar a ver esos cambios que el Estado necesita. Para poder tener un país, una sociedad más justa para la población LGTBI. Toda esta situación de violencia hacia las personas LGTBI, toda esta situación de un marco legal no positivo, discriminativo para las personas LGTBI, causa situaciones bastante difíciles. Una de ellas, pues es el tema de desplazamiento interno por violencia de las personas LGTBI, que también las organizaciones estamos trabajando en este tema. El tema de migración es una de las situaciones que en los últimos años, con el tema del nuevo fenómeno de las caravanas, hemos visto la salida de personas LGTBI de forma masiva. Nuestras organizaciones se están quedando vacías de miembros y de voluntarios, porque no se puede brindar o garantizar en Honduras el derecho a la vida o el derecho a poder desarrollarse como ser humano. Todo este trabajo hemos aunado esfuerzo, como vuelvo a reiterar, con muchas organizaciones LGTBI a nivel nacional que están trabajando y poniendo su granito de arena desde los diferentes puntos de donde trabajan, desde los diferentes departamentos donde están, para poder mejorar la situación de vida de nuestras poblaciones y de nuestros colectivos. Muchas gracias, Iván. Antes de continuar, queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en vivo, ¿verdad?, y haciéndonos comentarios. Y le pasaría ahora la palabra a Indira Mendoza, la coordinadora general de la organización lésbica-feminista Catrachas. Hola y gracias por haberme invitado y muy alegre de estar aquí. Bueno, yo quiero decir algo muy interesante. De todo lo que dijo Isabel y también lo que dijo Iván anteriormente, de todas las leyes que discriminan, de todas las recomendaciones que nos han dado, estamos hablando de que Catrachas tiene un sistema de monitoreo de recomendaciones internacionales y hay 98 recomendaciones internacionales que tenemos, tanto desde CEDAO, el EPO, o sea, 98 recomendaciones. ¿Pero qué? También tenemos este montón de leyes que de verdad discriminan directamente a las personas LGTBI en el país y que sí tienen un impacto directo en la vida y en la muerte de nosotras en este país. Entonces, hemos trabajado desde todos los ángulos que hemos podido para el litigio, tanto nacional como internacional, y hemos hecho este litigio estratégico viendo no solo ese trabajo interno que se ha realizado en los últimos años, como por ejemplo, del caso que tenemos en la sala constitucional por un recurso de inconstitucionalidad, que de hecho ahora hay tres, como bien lo dijo Iván, de otras organizaciones, para el cambio del nombre de matrimonio igualitario, que todo esto viene de la opinión consultiva que sacan hace varios años la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero como sabemos que el Estado de Honduras está manejado por el prejuicio realmente, y este prejuicio que hace que aunque hayan estas otras leyes o reglamentos que sí se vea la orientación sexual o la identidad de género como motivo de discriminación, estas leyes no se vean en la vida real realmente justificadas. Y tenemos que así, como no nos dejan donar sangre, y no solo es que no nos dejan donar sangre por el hecho de, ah, ustedes están desde hace 20 años en una norma, una norma que literalmente dice que no podemos donar porque lo ven desde las prácticas sexuales, y supuestamente, y ahí lo ven desde las orientaciones y las identidades. O sea que hace 20 años la discriminación basada por el VIH a las personas LGTBI se sigue manteniendo. Y aunque nosotras ya hemos hecho incidencia política para que nos dejen donar sangre y la Secretaría de Derechos Humanos ya hizo un dictamen, la Secretaría de Salud, que es la que tiene que resolver, no lo está resolviendo. Es decir, siempre la parte de que vamos a trabajar en políticas a nivel nacional siempre está manejada por el prejuicio, porque siempre tiene que haber alguien que decida moralmente si nuestros derechos van o no van. Por eso, eso nos trae después a hacer este litigio estratégico internacional también. Y tenemos cinco casos en el sistema interamericano de derechos humanos. En este momento nos vamos a enfocar en el que ya va a la corte interamericana el 11 y 12 de noviembre, que es el caso de Vicky Hernández contra Honduras y su familia. Cuando Vicky era, oigan bien, una mujer trans de 26 años, trabajadora sexual, que tenía VIH, que vivía en la zona metropolitana de Valle Sula, San Pedro Sula, y que fue asesinada durante la primera noche del golpe de Estado que hubo el 28 de junio del año 2009 en nuestro país. Para cualquiera diría, eso no es más que otra muerte de las tantas muertes que hubo en el golpe de Estado en Honduras. Pero ¿qué hace el caso de Vicky? Es que interesante, son dos cosas. El 28, amaneciendo 29, ella es asesinada. El 29 es asesinada a otra compañera en San Pedro Sula. El 30 es asesinada a otra compañera en San Pedro Sula. Y la primera semana fueron asesinadas siete mujeres trans en lo que es la zona del Valle de Sula. Al terminar los seis meses del golpe de Estado, teníamos 31 personas LGTBI asesinadas, 15 mujeres trans, de las cuales nueve fueron para nosotras, incluyendo Vicky, ejecuciones extrajudiciales, porque fueron durante los toques de queda o los estados de sesión. ¿Qué sucede? ¿Cómo probar esto? Cualquiera diría que no tiene nada que ver, pero cuando juntamos todos los casos y vemos la evidencia y vemos los patrones, nos damos cuenta que todas ellas fueron asesinadas, en la cabeza, que no se hizo autopsia, porque con la excusa de que era VIH positivas, que no hay investigación, que hoy por hoy todavía todos esos casos están en impunidad y que después viene un decreto que dice que hay amnistía y que aunque sean no relacionados a derechos humanos, queda en amnistía, pero al final sí se aplica. El caso de Vicky es súper importante también, porque así como la Comisión Interamericana, la CIT, hizo un informe en el año 2015, de qué era aquello que envolvía la discriminación, especialmente a las personas trans y las mujeres trans, como la edad, un promedio de vida de 25 a 26 años, la edad de Vicky, 26 años, que están en el ejercicio, el trabajo sexual técnicamente obligadas, porque no tienen acceso a educación o a otro trabajo que sea digno, que todo quede en impunidad y que las fuerzas estatales hayan estado incluidas en la mayoría de los casos. Realmente este es un caso muy importante, obviamente no solo para Honduras, sino que por toda la región, porque de Vicky a hoy, hay 371 personas LGTBI asesinadas en Honduras. De esas, el 92% está en impunidad. Y de esa impunidad, podemos saber cuántas fueron para personas trans, lesbianas y gays, pero de todos modos, aunque en los últimos años, últimos, digo, por lo menos uno o dos, sí se puede reconocer la orientación o la identidad de género en la persona, jamás hemos logrado un agravante que sea asesinada por su orientación sexual o por su identidad de género. Aunque las organizaciones hemos estado allí, o sea, apoyando directamente al sistema de justicia, el prejuicio impera y siempre va a estar ahí, porque es como ese efecto de cascada. Miren, aunque ustedes de verdad no lo crean, si hay violencia doméstica entre dos lesbianas, nosotras no tenemos acceso al juzgado de violencia doméstica porque no nos podemos casar. Y porque la Constitución así lo dice. Entonces, aunque eso es ilógico, porque somos mujeres, porque Belén Dóparalo dice que sí, o sea, que el acceso es para todas las mujeres, aquí dicen que no porque nosotras, las lesbianas, no tenemos derecho. O nos dicen que no a donar sangre, pero no un no en la forma indigna como nos tratan, porque la gente como nosotras o como Iván o como las trans no tenemos derecho porque esa gente no vale. O sea, no solo es que la ley lo diga, sino cómo se deriva el desprecio en la cultura y en toda la parte de la sociedad, pero donde nosotras más lo vemos en el acceso a la justicia. De entrada, el prejuicio ya está establecido, no solo para investigar bien o investigar, sino que al final todos son crímenes pasionales y somos nosotras las culpables de todo lo que está sucediendo en todo momento. ¿Por qué es importante volver a lo del litigio estratégico? Porque sí, tenemos años y años y años trabajando a nivel nacional para tratar de cambiar estas inequidades dentro de las leyes nacionales, leyes, reglamentos, normas que discriminan a las personas LGTBI. Pero obviamente no hemos podido, hemos hecho incidencia internacional y por eso han salido esas 98 recomendaciones de cualquier cantidad. De hecho, las primeras recomendaciones que aparecieron fue en el año 2005. Y ahí yo quiero hablar de una parte muy importante y de cuándo comienza el largo plazo que nos hemos planteado para este litigio estratégico. Y yo les quiero decir, y esto tiene mucho que ver con las dos personas que van a platicar después de nosotros, y es que nuestro largo plazo comenzó en el 2004. Y yo sé que esa fecha a la gente de España le suena. Porque es en el año 2004 cuando tres organizaciones de Honduras piden la personalidad jurídica y no se les iba a negar. Pero el fundamentalismo religioso empieza desde el 2004 a meterse en la toma de decisiones estatales para negar los derechos a las personas LGTBI. Inmediatamente sale lo del matrimonio igualitario de España. Y en eso, en lugar de solo enfocarse en personalidades jurídicas, lo que hacen es que cambien la Constitución para que no se pueda... Matrimonio entre personas, hombre y mujer, así nacidas, o sea, de entrada, ¿verdad? Y que no se pueda la adopción. Inmediatamente en el año 2006, que se prohíbe el cambio de nombre para que también no tengamos acceso a eso, inmediatamente va saliendo que los reglamentos dicen que la visita conyugal, porque no es íntima, la visita conyugal no se puede hacer entre personas del mismo sexo. Ya teníamos en el año 2000 de entrada la parte de la negación de la donación de sangre y así hemos venido con la ley de convivencia ciudadana y del policía de convivencia ciudadana y todas estas leyes que han venido a hacer este efecto que de verdad está instalado en la población. Pero estamos viendo esas dos caras de la misma moneda en las historias que ustedes nos van a contar y es el esfuerzo que se hace en su país para reconocer y adquirir derechos y entonces viene ese otro efecto y nos viene a pegar a otros países, pero estamos en la lucha. Porque para nosotras, la verdad, los derechos adquiridos en España para las personas LGTBI es como lo que nosotras deseamos tener. O sea, tener igualdad, equidad, los mismos derechos. Decir que aquí las personas trans se puedan no solo cambiar el nombre, cambiar el género, que no tengan esa... A ver cómo les explico. Si las personas trans quieren entrar a la contienda política de entrada ahorita, aunque se esté hablando de la ley de hombre-mujer, pero inmediatamente quedan excluidas porque es hombre-mujer así nacido, porque ni siquiera tenemos el cambio de nombre hecho. Entonces, ni siquiera hay esa oportunidad a la hora de hacer política, de hacer política partidaria, de andar en campañas, cómo es posible que las mujeres trans estén con su nombre asumido, con su expresión asumida, pero a la hora de la boleta salga a su cara pero con el nombre de otra persona que ni ella misma se reconoce o ni él mismo se reconoce o que también, como sucede siempre en la parte de la contienda electoral, sea la orientación sexual el objeto de discriminación más usado por los candidatos, precandidatos o la gente de los partidos políticos. porque cada vez que alguien ve a elecciones es un marica, es un gay, o sea, le sacan a todo el mundo, a las mujeres normalmente también le sacan desnudas, hacen fotos que la sacan desnudas y es la orientación sexual, la sexualidad, la identidad de género es la herramienta de discriminación más utilizada y siempre lo hacen utilizándonos a nosotros para su escalera política y no olvidemos que el fundamentalismo religioso ha estado detrás de esto todo el tiempo porque no solo en el 2004 donde aparecen y saltan sino que es a través de esa fuerza que entran que a partir de todos estos años ellos también comenzaron su largo plazo y su largo plazo para obtener el poder y ahora los vemos tomando decisiones en salud, en educación, en depuración policial y todo eso hace que esas políticas y que esa mirada que tiene el fundamentalismo religioso y que siempre la bandera de lucha de ellos es disminución de los derechos de las personas LGTBI y formen parte de las estructuras del Estado es lo que hace que el fundamentalismo religioso más los medios de comunicación cuando forman estas olas de odio hagan que ese prejuicio no pase y aunque tengamos los derechos y estemos en la corte a nivel nacional y pongamos un recurso de inconstitucionalidad que ya lleva tres años el primero nunca va a pasar ¿por qué? porque los pastores sí tienen la capacidad de hablar con los magistrados y decirle si usted pasa eso usted tiene una maldición sobre toda su familia llevar eso a los medios de comunicación en un Estado laico y que entonces todo todo esté manejado más por lo moral por el prejuicio que por un Estado laico que debería ser en este país entonces yo llego a la conclusión que realmente las personas LGTBI no somos vulnerables nos hicieron vulnerables y nos hacen vulnerables por tener esas leyes y esas normas sociales que están afanciando día a día que somos parte de esa sociedad desechable y por eso es que tenemos que trabajar no solo en el litigio nacional internacional sino que con la fuerza de la cooperación también de los países amigos porque si se necesita más fuerza más poder porque como organizaciones LGTBI yo creo que hemos hecho un buen trabajo hemos hecho grandes esfuerzos en Honduras pero no vemos el resultado porque a nivel nacional el prejuicio está sobre realmente las leyes gracias muchas gracias Indira animamos a que hagáis vuestras preguntas a que nos siguen en vivo y daría ahora la palabra Beatriz Jimeno Reynoso la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de España ya es que no vale pues buenas tardes muchas gracias por invitarme gracias al embajador por su presentación y bueno yo voy a hacer en estos 15 minutos un repaso rápido muy rápido a cómo fue el proceso de aprobación del matrimonio o qué estrategias utilizamos y bueno aunque sé soy consciente de que no todas o ninguna no sé son aplicables a todos los contextos pero sí que creo que en algunos contextos sirvieron ¿no? en Latinoamérica concretamente nosotros después de la aprobación del matrimonio hicimos viajes por varios países latinoamericanos compartiendo experiencias y bueno algunos países en Latinoamérica que yo entiendo que son distintas situaciones pues en Argentina en Uruguay pues digamos que intercambiamos de manera muy productiva pero bueno para entrar en materia en España como sabéis se aprobó en 2005 la ley de matrimonio igualitario después de pues décadas de trabajo y en su día fue una de las leyes más importantes del mundo no es una ley especial para personas homosexuales se trata de una modificación del código civil en materia de matrimonio con la idea de que lo puedan contraer personas del mismo diferente sexo es la misma ley para todos y para todas y esa es una de nuestras era una de nuestras obsesiones que no queríamos una ley especial no queríamos una ley de parejas no queríamos una ley de matrimonio igualitario porque a eso le llamábamos ley apartheid solo el mismo matrimonio la reforma del código civil garantizaba la igualdad y eso garantizaba también la legitimidad para las personas gays y lesbianas el estado garantizaba esa legitimidad estas parejas como iguales exactamente igual otra ley por mucho que significara un avance en derechos pues hubiera servido en el fondo también aunque hubiera dado derechos en un sentido pues también hubiera servido para lo contrario para reafirmar la desigualdad y por tanto una de nuestras obsesiones era que aunque tardáramos más queríamos la misma ley una vez aprobada esta ley esperábamos que otros países creo que fuimos el tercer país del mundo esperábamos que otros países se fueran sumando a este proceso y así fue en Europa y Latinoamérica se sumaron se fueron sumando otros países y por tanto somos conscientes de que en realidad que España tomara ese papel era importantísimo porque no es lo mismo Holanda con esa tradición bueno de laicidad y de derecho de protección de la diversidad no es lo mismo Holanda o Bélgica o Suecia que España con el papel que juega España para los países latinoamericanos y como país del sur y país católico bueno se hizo un buen trabajo creo que fue una estrategia muy pensada de la cual como digo voy a dar algunos ítems en este poco tiempo por una parte pensábamos que la ley para construirla el movimiento LGTB tenía que mostrar unidad y en ese sentido construimos con muchas dificultades un único interlocutor político para nosotras que fue en este caso la FELGTB la Federación Estatal de Lesbianas Gays y Transexuales entonces luego se añadió la B y las distintas letras pero para conseguir una unidad entre todas las asociaciones pues todos tuvimos que hacer renuncias porque había grupos de todo tipo pero conseguimos que por lo menos ante el Estado hubiera una única interlocución política o por lo menos que habláramos todos y todas con la misma voz tenemos la experiencia de que si los políticos encuentran delante varias opiniones digamos pues siempre se van a aferrar a aquella que les es más favorable de manera que mientras presentando una única interlocución política pues no había más remedio que escoger a esta federación como interlocutora y por tanto esto creo que nos permitió negociar y presentarnos como la interlocución del movimiento LGTB en su conjunto y negociar con los partidos políticos que no pudieran agarrarse a otras asociaciones o a otras federaciones más moderadas hicimos el enorme esfuerzo de presentar para el matrimonio una única interlocución política luego nuestro discurso lo simplificamos extremadamente el discurso de la federación luego cada asociación dentro de la federación tenía sus propios discursos sus propios trabajos sus propias agendas pero en lo que se refería a la federación a esa interlocución única referente al matrimonio el discurso era muy simple y la palabra era igualdad igualdad quería decir matrimonio y no había menos ni era otra ley como he dicho y también era importante para nosotros hablar siempre pedir siempre lo máximo porque si pides lo máximo y lo máximo en este caso era el matrimonio puede que consigas pensábamos al principio puede que consigas lo mínimo puede que te quedes a la mitad pero desde luego la sociedad se va acostumbrando a escuchar lo máximo para nosotros hablar de matrimonio cuando al principio era algo que no no estaba en la cabeza de nadie y ni siquiera en nuestra cabeza nosotros cuando empezamos a hablar de matrimonio la verdad es que pensábamos que en el camino conseguiríamos una ley de parejas para empezar luego ya más adelante habría matrimonio pero si pides lo mínimo al final no consigues nada para la FELGTV fue muy importante y creo que para la sociedad hablar de matrimonio es decir pedir lo máximo y realmente fue muy efectivo porque al final del proceso quienes al principio nos negaban todo como era por ejemplo la iglesia al final del proceso viendo que ganábamos socialmente y que mucha gente empezaba a apoyarnos estuvieron muy dispuestos los sectores conservadores a ofrecernos mucho a ofrecernos mucho más de lo que al principio del proceso hubiéramos imaginado todo con tal de que no se aprobara el matrimonio si al principio del proceso no nos ofrecían una ley de parejas al final del proceso la iglesia la iglesia católica si nos ofrecía apoyar una ley de parejas por tanto creo que pedir lo máximo tiene la virtud de que acostumbras a la sociedad al principio asustas pero luego acostumbras a oír esa palabra matrimonio matrimonio porque es es lo que garantiza la igualdad nosotros hablábamos de que esta lucha no era una cuestión solamente de derechos en sentido estricto era una cuestión de igualdad era una cuestión de dignidad de reconocimiento de nuestra existencia la cuestión de que era una cuestión de igualdad fue muy importante por tanto hablábamos todo el rato de derechos humanos no hablábamos de derechos de gays y lesbianas no hacíamos un discurso bueno como digo de derechos concretos sino que mencionábamos bueno y que era una cuestión de derechos humanos de derechos ciudadanos lo vinculábamos a otras luchas como la lucha de los negros en Estados Unidos las luchas anticoloniales en fin las luchas de las mujeres luchas que son por la igualdad en definitiva más allá de los derechos concretos que se consigan en cada momento hablábamos muchísimo de un derecho de ciudadanía plena y construimos alrededor de este derecho un discurso sobre nuestra dignidad y decíamos que era la base la dignidad y la igualdad es la base sobre la que se asientan los estados democráticos y por tanto era una base era un discurso que se dirigía mucho más a hablar de democracia que hablar concretamente de derechos para gays y lesbianas finalmente nos vimos envueltos en que el debate era sobre el nombre nos decían que el nombre que estaban de acuerdo con todo ya digo que al final del proceso pero no con que se llamara matrimonio y nos decían que qué más nos daba que era una cuestión simbólica pero bueno si era una cuestión simbólica por qué salieron a la calle en una de las mayores manifestaciones de la derecha que se recuerdan junto con la iglesia si era tan poco importante por qué se pusieron tan nerviosos si era tan poco importante por qué estaban dispuestos a concedernos todos los derechos con tal de que nos se llamara matrimonio pues porque lo simbólico lo simbólico entre comillas sí es muy importante en este caso el nombre es lo que nos otorgaba la legitimidad y el reconocimiento de la igualdad de nuestra existencia y por tanto era muy importante para nosotros y para nosotras y por esa misma razón nos negamos como digo a pasos intermedios no quisimos una ley de parejas y no la quisimos incluso cuando en un momento del proceso el presidente del gobierno nos llamó al palacio de la Moncloa a la sede del gobierno y nos ofreció una ley de parejas y la rechazamos y dijimos que no queríamos pasos intermedios que íbamos a ir en todo caso a lo máximo y creo que esta idea acostumbró a la sociedad cambió el debate cambió y nos hizo que la sociedad se acostumbrara a que estábamos hablando de igualdad que la igualdad pasaba por el matrimonio y bueno pues una parte de la sociedad aceptó esto con tiempo mucho tiempo muchos debates y bueno mucho trabajo militante pero finalmente así fue luego otra cuestión que hicimos fue que como gays lesbianas y en esta idea de que era una cuestión de igualdad pues estuvimos en todos los espacios posibles nosotros y nosotras nos organizamos y mandamos a los militantes que estuvieran en todas partes en los partidos en los sindicatos en las asociaciones de padres y madres de los colegios en las asociaciones feministas en los clubs deportivos estábamos en todas partes íbamos a todas las asambleas posibles estábamos en todos los debates y la idea era demostrar que nosotros y nosotras no somos una parte aislada de la sociedad sino que somos la sociedad había un lema que repetíamos mucho que era nosotros somos vosotros nosotras somos vosotras es decir nosotras no somos como digo una cosa rara que le sale a la sociedad como un grano somos la médica de tu hijo somos el señor que conduce el autobús somos la camarera que te pone una bebida o el futbolista que estás animando en un campo de fútbol y esa idea de que nosotros y nosotras somos una parte de la sociedad que estamos en todas las familias que estamos en todas las luchas estábamos en todas las luchas en las manifestaciones organizados con nuestras banderas del arco iris estábamos en todas partes y ese fue un trabajo que durante ya digo pues una década más de una década pues creo que fue muy útil porque además el tejido social de la sociedad el tejido social español se acostumbró a vernos como militantes como activistas de todas las causas y estábamos en todo se acostumbró a nosotros y a nosotras y ya no nos veía como gays y lesbianas peleando por lo suyo sino como gays, lesbianas y trans peleando por lo que era de todos y de todas yo me estoy refiriendo a la ley de matrimonio y luego Carla hablará de la ley de identidad de género que también fue nuestra lucha en ese sentido entramos en todos los partidos normalmente los partidos LGTBI pues hacen lobby con los partidos de izquierdas es lógico porque es la izquierda la que acepta con más facilidad nuestras reivindicaciones pero nosotros hicimos un enorme esfuerzo para introducirnos en partidos de derecha moderado o allí donde había gente LGTBI que detectábamos gente LGTBI en un partido aunque fuera de derechas pues allí teníamos también militantes que bueno que eran LGTBI partidarios del matrimonio pero podían ser políticamente más partidarios de la derecha nosotros hicimos lobby en todos los partidos y también porque en todos los partidos hay gays y lesbianas y trans bueno trans menos hay gays y lesbianas y lo mismo hicimos con los medios de comunicación fijamos estrategias para trabajar con los gays y lesbianas de los partidos y para trabajar con los gays y lesbianas de los medios de comunicación de manera que conseguimos ir fuimos consiguiendo que las noticias que iban saliendo en los medios pues fueran más favorables que nos consultaran que nos pidieran opinión que la visión que daban del orgullo del orgullo LGTBI de la fiesta del orgullo y de la manifestación del orgullo se ajustara más a la realidad etcétera sobre todo tuvimos una un trabajo de lobby como digo en los partidos muy muy importante dejamos aparte otras diferencias para concentrarnos en este caso en la ley de matrimonio igualitario convencidas como estábamos de que esa ley pues era bueno era importante como digo tuvimos que dejar en suspenso pues algunas diferencias eso no quiere decir que que nosotras y nosotras como personas pues no estuviéramos no siguiéramos militando en causas en las que creíamos no siguiéramos por supuesto votando al partido que quisiéramos etcétera pero hicimos un esfuerzo enorme para presentar un frente unido y como digo para trabajar con todos con todos los partidos hicimos de la manifestación del orgullo una herramienta de nuestra acción política centramos mucho de nuestro esfuerzo en esa manifestación que pasó de ser de 200 personas durante varios años ser 5.000 10.000 hasta ser un millón de personas al final del proceso y a ser una de las mayores manifestaciones del orgullo que se celebran en todo el mundo y eso lo hicimos también tratando de mantener la politización de esa manifestación tratando de que todas las asociaciones quisieran ir a esa manifestación que se quisieran visibilizar en nuestra manifestación tratando de que la mayoría de los partidos quisieran visibilizarse en nuestra manifestación etcétera entonces bueno yo creo como he dicho que no todo se puede que no todas las estrategias sirven en todos los contextos pero creo que nosotros tuvimos una una estrategia que creo que es aplicable a otras luchas creo que se trató de una estrategia generosa que implicó aparcar muchas diferencias durante un tiempo que implicó un enorme esfuerzo de unidad en pro de un objetivo y un objetivo común que implicó que pudiéramos estar como digo en toda que se nos viera muchísimo en cosas en luchas que no eran estrictamente de gays y lesbianas ser muy visibles en los medios de comunicación ser muy visibles en otras luchas en ese momento en España pues había todo tipo de como es obvio todo tipo de luchas nosotros hicimos un enorme esfuerzo por estar presentes por colaborar en otras luchas de manera que bueno que luego pudiéramos pedir que esas otras personas también estuvieran en nuestra lucha bueno creo que creo que fue como digo una estrategia exitosa y creo que como digo también pues es aplicable no a todas las luchas pero sí algunas otras ahora bueno pues en algunas cuestiones feministas cuando hay un objetivo más grande que las diferencias de los participantes o de las participantes creo que hay que hacer un enorme ejercicio de generosidad y también de inteligencia política y poner el objetivo por encima de cualquier cosa y por encima de las pequeñas o grandes pero de las ganancias propias de tu grupo y creo que eso lo supimos hacer y creo que España se convirtió en una referencia para los derechos LGTBI y también para los derechos de las mujeres en ese tiempo ahora estamos viviendo un momento de reacción en muchos aspectos estamos viendo como aquí la extrema derecha también está conquistando conquistando espacios y por tanto bueno estamos en un momento en un momento difícil también en España en general en Europa pero en España también creo que lo más importante es también en España ser capaces de no enredarnos en luchas internas y ser capaces de fijar objetivos comunes de conseguir que no ponernos a la defensiva y bueno y sobre todo ser capaces de mantener cierta unidad tanto en el movimiento como en el movimiento feminista que ahora también está en peligro por el avance de la extrema derecha y no me quiero pasar de tiempo así que con esto lo dejo muchísimas gracias Muchísimas gracias Beatriz le paso ahora la palabra a la diputada de la asamblea de Madrid Carla Antonelli Muchísimas gracias y ahora que digo yo estaba pensando lo primero es agradecer a Cooperación Española para el desarrollo el centro cultural y por supuesto al señor embajador que nos haya presentado y a las asociaciones y sobre todo a vuestro a vuestro inmenso a vuestro inmenso trabajo como decía Beatriz no hay fórmulas perfectas para cada uno y todos los países al mismo tiempo pero yo creo que sí hay un secreto fundamental y el secreto fundamental es la unión la unión que hace la fuerza porque todas y todos juntos juntas y juntes lo podemos conseguir y digamos que sí ese fue un germen y una semilla del secreto del éxito aquí en España que como bien apuntaban de las primeras manifestaciones que hubo por el orgullo en el año 77 en Barcelona 78 Madrid pero de antes también las hay de Torremolinos que es la gran olvidada y que fue digamos donde además donde se hizo una de las primeras macro redadas con las leyes que aún nos perseguían y yo estaba pensando mientras iban ustedes hablando y escuchaba a Iván decir y se te encoge el corazón en un puño ¿no? de que estamos hablando y o estáis hablando del derecho a la vida y entonces cuando tú oyes a alguien decir que lo que estáis defendiendo es el derecho a la vida cuando también estamos hablando de derechos ya luego fundamentales como los derechos civiles el derecho al matrimonio el derecho a la propia ley a la propia identidad de género a la despatologización a la autodeterminación pero también oyes el demoledor informe del alta comisionado de la ONU de hablar de este genocidio ¿no? genocidio de personas LGTBI que lo es en toda América Latina y sobre todo en Centroamérica el año pasado estuve en Honduras y bueno o sea te tienes que caer pero volver a levantar ¿no? que es algo que hemos aprendido mucho a lo largo de todas nuestras vidas las propias personas trans nadie dijo nadie dijo que fuera fácil pero lo que no tiene que ser es imposible lo que no tiene que ser es imposible la propia historia de nuestro país de España así lo así lo dice ¿no? las leyes de la dictadura que nos perseguían tanto la de vagos y maleantes del 54 como su derogación y nueva imposición de una nueva norma que fue peligrosidad y rehabilitación social nos siguió persiguiendo y nos siguió encarcelando hasta el año 1979 pero ahí no fue el momento que se despenalizó la homosexualidad y la transexualidad en España seguíamos yendo a la cárcel bajo la figura del escándalo público y eso no fue hasta el 87 y aquí estamos hablando ya de bien entrada la democracia hasta que se derogó esa ley pero es que hasta el 81 también las personas trans íbamos a prisión si nos sometíamos a una cirugía de genitales porque estaba considerado un delito de mutilación de genitales no se contempló hasta por primera vez un cambio de nombre y sexo en un documento nacional de identidad hasta una sentencia del Tribunal Supremo en el año 1987 un avance que fue un retroceso al mismo tiempo porque aunque eras del sexo legal mujer había una anotación marginal que nos consideraba ficciones de hembra ficciones de hembra o ficciones de hombre esto quería decir que nos iban a impedir todos los nuevos derechos inherentes al sexo legal adquirido tales como eran el matrimonio algo que no se solventa hasta el año 2000-2001 con unos recursos que hubo a la fiscalía mientras tanto se va engendrando digamos todo el movimiento LGTBI que ahí comentáis de que surge a raíz de la pandemia que asoló el mundo como fue en este caso del SIDA aquí el movimiento LGTBI ya estaba durante la dictadura estaba durante la dictadura estaba evidentemente escondido no era visible porque nos metían en la cárcel directamente por nuestra mera existencia solamente muchas personas trans muchas personas gays LGTBI y lesbianas fueron las que terminaron suicidándose en la cárcel yo recuerdo yo llegué a Madrid en el año 79 del caso de la francesa y la portuguesa que se suicidaron tirándose desde la quinta galería al patio de la prisión pero la fragua de nuestros derechos era que es verdad todos estos movimientos de liberación homosexual que se llamaban en su momento iba cada uno por un lado y el secreto fue la unión y en esto es donde aparece también el compañero fallecido que sé que visitó también Honduras Pedro Cerolo que yo siempre he definido que fue como el pegamento que unificó a los colectivos para decir que juntas y juntos éramos muchos más que es de donde también comienzo a conocer a Beatriz Jimeno o a la actual directora general de diversidad y LGTBI Boti García Rodrigo todas y todos grandes amigos y grandes amigas que al final hemos caminado y hemos andado todos estos senderos de la lucha por la libertad me acuerdo cuando hicieron todas esas aquellas acciones de ir a pedir solicitar el matrimonio en los registros civiles sabiendo a sabiendas de que se lo iban a denegar pero era una cuestión de como bien decía ella de visibilidad de decir estábamos aquí y las personas trans que es a lo que dábamos no nos podíamos conformar con una sentencia que además la que hablo del año 87 nos obligaba a pasar por una mesa de operaciones y siempre dijimos que nuestra dignidad no podía estar sujeta a una operación quirúrgica que nuestra dignidad y nuestro derecho a nuestra propia identidad era algo algo más y entonces es cuando en el programa electoral en este caso del partido socialista con José Luis Rodríguez Zampatero como candidato y que luego fue presidente como todos todos sabemos se incluye el matrimonio igualitario el derecho a que las personas homosexuales y bisexuales pudieran encontrar el matrimonio también el derecho a la propia identidad de género esa ley la del matrimonio bueno surge sale además con todas digamos con todo lo que nos encontramos enfrente yo a Idaira le diría que el movimiento digamos de ciertas iglesias no comienza en el 2004 desgraciadamente ya viene desde algunos milenios atrás digamos porque al final somos cortinas de humo y muchas veces para tapar sus propias vergüenzas nos utilizan como los muñequitos del pim pam pum cuando seguramente tendrían que solventar muchas más cosas muchas más cosas interiores pero bueno la ley del matrimonio sale la ley de identidad de género no sale que además que lo que pedíamos era la no necesidad de una cirugía genital para poder cambiar nuestra documentación y nuestra partida de nacimiento que iba a marcar un antes y un después en todo el mundo desde un mérito un mero trámite del registro civil con una serie de requisitos que evidentemente hoy ya no se sostienen y que en estos momentos hay un compromiso tanto de la coalición de gobierno del partido socialista con Unidas Podemos de las propias conferencias políticas del partido socialista pero de los propios acuerdos de gobierno que anunció nuestro presidente Pedro Sánchez a finales del año pasado digamos para esta legislatura que es una ley integral de transexualidad y una ley de igualdad LGTBI y dentro de esta ley integral de transexualidad contempla la propia reforma de esta ley 3.2007 que tanto costó salir y que además en lo personal a mí me causó muchísimo dolor porque tenías que mirar frente a un espejo de qué es lo que estaba por delante si digamos tu obediencia al partido al que pertenecía o esos derechos que habías defendido durante toda tu vida que cómo ibas a poder salir a la calle y poder mirar a las personas trans a la cara si yo había renunciado a eso y como esa ley tardaba en salir al final y el secreto volvió a ser la unión anuncié una huelga de hambre contra mi propio gobierno contra mi propio amado José Luis Rodríguez Zapatero que nos queremos y nos apreciamos muchísimo pero el secreto ahí fue la unión de todos los colectivos trans de España una vez más y finalmente un 5 de junio del año 2006 la vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega anuncia que se da el inicio y a trámite la ley de identidad de género por fin no íbamos a tener que recurrir a una cirugía de genitales para poder modificar nuestro nombre y nuestro sexo así fue así sucedió y eso pasó en el 2007 luego viene el movimiento stop patologización porque estamos hablando del tiempo que estamos hablando porque muchas veces a lo mejor tenemos una tendencia a pensar año 2020 intentar trasladar nuestro pensamiento y nuestra manera de ver las cosas pues ni más ni menos que a 14 años atrás y eso obviamente es absurdo e imposible porque se sentía y se pensaba de otra manera y en estos momentos no se sostiene evidentemente en ningún informe de diagnóstico de diforia de género por una obviedad más que nada porque hace dos años la propia organización mundial de la salud digamos descatalogó la transexualidad como un trastorno mental es verdad que ahora hemos pasado a unos manuales de consulta de los médicos que se llaman códigos fetas y ahora aunque no es de cuadro digamos no es un cuadro médico pero se nos define como incongruencia de género y me van a perdonar ustedes pero si algo tenemos las personas trans somos precisamente eso que somos muy concluentes hacia nuestra propia identidad y hacia nuestro propio género sabemos lo que queremos y como dice la canción nunca mejor dicho no estamos locas por lo tanto digamos ahora las reivindicaciones es el derecho a la propia autodeterminación y a la despatologización autodeterminación ¿por qué? porque ya estamos hartas ya estamos hartos ya estamos hartos de que toda una vida seamos tuteladas y tutelados ¿no? de pequeñitas desde la desconfianza de a ver si no va a ser un capricho luego cuando ya somos mayorcitas viene un médico a decidir sobre quién tú eres es que solamente tenemos que hacer un ejercicio de traslación y pensar que alguien que no tiene digamos ninguna situación hacia su propia identidad sexual y o expresión de género de pronto amaneciera una mañana y todo el mundo a su alrededor le dijera tú no eres eso tú no eres hombre tú no eres mujer tú no eres no binario ¿no? entonces el shock mental que sufriría esa persona intentando decirle a su pareja a su amigo a su familia a su padre a su madre mamá papá que no que yo soy esto que no que no que tú estás loca que vas a decir pero ¿qué estás diciendo? bueno esto es a los que nos hemos tenido que enfrentar las personas trans a lo largo de todas de todas nuestras vidas ¿no? y muchas veces cuando ya llegamos yo todavía no he llegado yo tengo mis años cuando ya llegamos a la tercera edad o si he llegado no lo quiero reconocer que eso es bastante importante luego volvemos a ser tuteladas por las administraciones y muchas veces vamos a residencias de mayores donde digamos vuelve a aparecer el monstruo la persadilla ¿no? de que aquellas personas que nos perseguían durante el franquismo a lo mejor aquel propio policía que nos dio una paliza en comisaría y que nos reventó los riñones o nos metieron en las cárceles a lo mejor nos lo volvemos a encontrar en esas residencias por lo tanto son necesarias todas estas leyes que están comprometidas ahora en el gobierno la integral de transexualidad que digamos como su propio nombre indica es vertebral y vertebra todas las situaciones que las personas trans nos podemos encontrar de forma cotidiana tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito sanitario de los deportes cultural y así como medidas digamos sancionadoras que no me sale la palabra hacia la hacia la transfobia esto es uno de nuestros retos y uno de nuestros de nuestros compromisos y porque además la igualdad es imparable la igualdad es imparable y y nada la va a poder sujetar como pero no es menos verdad como bien apuntaba la compañera Beatriz Jimeno de que vivimos también unos momentos de involución de involución dentro de nuestra propia evolución ¿no? porque al final el ser humano somos el único animal capaz de involucionar dentro de nuestra propia evolución y son los momentos perfectos y caldo de cultivo perfecto una pandemia sanitaria y social mundial una situación laboral que tampoco es la deseable para que históricamente siempre hayan aparecido los grupos de ultraderechas y normalmente la historia de la humanidad nos dice y nos señala que siempre hay una necesidad de la búsqueda de culpables y qué casualidad que los culpables siempre venimos a ser las mismas personas o bien son los inmigrantes que son los culpables de todos los males que están sucediendo en este país o son los gitanos o son los negros o somos las personas LGTBI nuestra historia reciente ahí nos lo está señalando pero compañeras y compañeros la situación de Honduras digamos está en el comienzo también de un inicio de una lucha por la consecución de los derechos y de la igualdad LGTBI aquí alguna vez pensamos que no lo íbamos a conseguir nunca la propia Beatriz Jimeno unas declaraciones en su tiempo dijo yo pensé que me iba a morir sin verlo pero la realidad y la razón es muy tozuda y si algo ha aprendido este colectivo es a caerse y a volverse a levantar a caerse y a volverse a levantar aunque a veces la presión sea tan insoportable que nos aplaste contra el suelo pero vendrán las nuevas generaciones y nos tomarán el relevo lo importante es el legado que también debemos de entregar porque nuestras luchas no van a ser fatuas no van a ser estériles nuestras luchas van a servir y desde luego la victoria ha sido nuestra porque el mero hecho de estar aquí y estarlo contando y estarlo explicando ya es una victoria es una victoria contra el fascismo es una historia contra quien nos negó es una victoria contra los desarraigos familiares de hermanos o padres que incluso nos rechazaron o nos desahuciaron porque nuestra de lo peor que podamos pasar en estas vidas nos tenemos que enriquecer y hacer mucho más grande y por supuesto tejer una red mundial de ayuda y de compromiso y de resiliencia porque entre todas todos y todes lo vamos a conseguir yo voy a finalizar casi no he querido entrar porque aparte de hay leyes integrales de transexualidad autonómica yo fui la ponente Beatriz Jimeno también cuando era diputada en la asamblea de Madrid en la legislatura pasada porque al estar distribuido por autonomías el estado español con unas competencias además que son competencias de las propias autonomías pues se han podido hacer leyes integrales y ya son como seis, siete, ocho leyes integrales de transexualidad y aquí en Madrid nos cupo el honor de hacer la ley integral de transexualidad más avanzada de toda España de hecho ha servido de modelo a otras comunidades como es la comunidad valenciana balear y ahora mismo canarias el texto que legislamos aquí en el año dos mil dieciséis tanto un integral de transexualidad como contra la LGTB fobia digamos lo lamentable es que tenemos el gobierno que tenemos en la comunidad en Madrid que yo me imagino que habrá trascendido hasta la propia Honduras la presidenta que tenemos en esta región y a pesar de estar esa ley en vigor desde hace cuatro años no se ha reglamentado ni se ha cumplido ni el cincuenta por ciento pero nos queda la satisfacción que nuestros propios textos se están cumpliendo en otras comunidades que sí han desarrollado las leyes integrales de transexualidad y contra la LGTB y fobia de la comunidad de Madrid así que finalizo deseando la mayor de las energías y de que no nos van a tumbar que seguiremos poniendo baldosas amarillas en ese sendero que irremediablemente nos tienen que llevar a esa ciudad de detrás del arco iris esa que soñaba y cantaba Judy Garland y también pregonaba el compañero y amigo fallecido Pedro Cerolo muchas gracias Muchísimas gracias a todas y todos los panelistas le doy ahora la palabra a mi compañera del Centro Cultural de España Carla Chévez que nos va a transmitir los comentarios y preguntas que está poniendo la gente que nos está siguiendo en Facebook Gracias María efectivamente esta actividad se está retransmitiendo a través de Facebook Live tenemos muchísima gente conectada y muchísima gente también comentando todos muy buenos comentarios saludan a todas las panelistas en realidad gracias a la gente por estar participando por ejemplo un comentario dice hay que tener muy bien puestas las bases no podemos conformarnos solo con luchar contra la situación de violencia y discriminación actual hay que empoderar a la población para conocer los derechos y exigirlos otro comentario indica en este arduo camino y trabajo realizado en el paso de los años el trabajo de la cooperación internacional siempre es de peso para colaborar en la búsqueda de cambios y además el trabajo articulado con la base siempre es elemental y necesario otro comentario en honduras hay una invisibilización total de las personas lgbtbi muchos prejuicios y mucho desconocimiento y otro comentario gracias por traernos estos temas pendientes en un país donde se anulan derechos dignidad y vidas mucha lucha por delante felicidades también tenemos estos son algunos solamente de todos los comentarios que tenemos y tenemos algunas preguntas voy haciendo tal vez una a una para ver quién de los panelistas la puede contestar la primera pregunta sería el asunto de la unión civil para personas del mismo sexo aún se mira de lejos cómo se está manejando la protección legal para las personas homosexuales que a pesar de eso ya conviven y están forjando un patrimonio juntos creo que tal vez esta pregunta iría dirigida a las personas de honduras que aquí es donde la unión civil para personas del mismo sexo todavía no está todavía se mira de lejos como dice el comentario y tal vez se podría tener algunos comentarios de las ponentes españolas les doy la palabra a ver quién quiere contestar desde Catracha nosotros lo que hemos hecho con las personas que ya son pareja o que ya somos pareja es que sí acostumbramos a decir de que hagan testamentos para dejar protegidas a sus parejas pero aquí la desprotección en honduras es total no tenemos derecho ni a los seguros de vida ni a los seguros de protección de salud de nuestras parejas de hecho ahorita hace un par de meses murió un compañero gay en San Pedro Sula y su pareja hasta fue acusada por la familia de haberlo matado para quedarse con los bienes entonces ese problema sí lo tenemos igual igual que la protección de los niños y las niñas hijas e hijos de las parejas homosexuales lesbianas bisexuales o personas trans que tienen hijos y hijas en el país tenemos que hacerlo de manera particular y desde lo civil para la protección no tenemos otra forma de hacerlo pero sí se ha recomendado y sí muchas parejas lo han hecho a través de la generación de poner ya las cuentas de banco mancomunadas o hacer ya testamentos a favor de su pareja y la protección de las niñas y de los niños pero es súper difícil porque las leyes aunque muchos digan solo el hecho de ser y estar y existir ya aquí en Honduras y en muchas partes del mundo ya es una una aventura y una ganancia pero las leyes sí tienen ese efecto que sí van disminuyendo las acciones y los derechos que nosotros tenemos o sea llega hasta en el momento hasta de la muerte o sea las personas en Honduras si son asesinadas o mueren de manera natural sus tumbas tienen el nombre legal porque así lo decide la familia o sea estamos hablando de ir más allá pero sí estoy de acuerdo siempre ganamos o sea siempre estamos aquí es ganancia que todavía existamos y y todas las organizaciones y personas individuales también hacemos mucho con solo el hecho de nuestra propia vida y nuestra existencia existir y esa es una forma de hacer activismo en nuestros países sí tal vez participar un poco también lo mismo que hace en Catracha con la compañera Indira también lo hacemos desde Colectivo Violeta poder aconsejar a las personas que ya están construyendo como pareja un patrimonio el poder testar desde ya el tema de ir protegiendo a su pareja desde la parte legal para poder evitar algunas situaciones que bien lo menciona la compañera Indira y claro tal vez las personas que nos están viendo puedan identificar o puedan ver que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo está para largo pero las acciones se están haciendo como ya lo mencionaba en su presentación Indira ya hay recursos de inconstitucionalidad interpuesto en la Corte Suprema de Justicia constitucional y esto estamos a la espera como organizaciones más aquellas organizaciones que interpusieron los recursos de una respuesta de parte de este órgano que pudiera darnos o no ya luces luces para poder decir si estamos cerca o estamos ya más lejos de lo que nosotros pensábamos en relación a la reivindicación de este derecho de eso dependerá creo el tema de si avanzamos rápido o tenemos que hacer litigio estratégico incidencia internacional y un trabajo internacional para poder obtener este derecho en el país Gracias no sé si alguien más quería aportar en esta pregunta Ok en este caso paso a la siguiente pregunta esta pregunta trae a colación el tema de las personas no binarias dice ¿qué podemos hacer para la lucha de personas no binarias dado que legalmente se ha manejado el binarismo? sé que es una lucha larga pero sí he visto que incluso en España han habido problemas con este sector ¿qué podemos hacer en Honduras que ni siquiera las identidades transbinarias son reconocidas? Pues no ha dicho ninguna tontería no ha dicho ninguna tontería dice ni siquiera las las identidades binarias son reconocidas ahora ya un poquito más despacito digamos la ley integral de transsexualidad contempla el reconocimiento de las personas no binarias ¿qué se puede hacer en Honduras? Evidentemente hay que hay que luchar como bien apuntaba Beatriz Jimeno yo creo que hay que ir a por el todo hay que ir a por el todo por el el reconocimiento pleno de todas las identidades trans tanto las binarias como las no binarias y esa es la pelea tanto igual como con el matrimonio igualitario ir a por el todo y pelearlo hasta el final como apuntaban también las fórmulas no son iguales para todos hay algunos países que lo han conseguido mediante recursos a los tribunales o al propio constitucional o al propio tribunal supremo otros países lo han hecho mediante los parlamentos Estados Unidos mismo lo llevó a la corte suprema que fue la manera que tuvieron de incorporar el matrimonio igualitario debéis hacer todas estas estrategias en conjunto y de verdad el secreto máximo es la es la unión y yo sé perfectamente que somos hijas de cada madre y de cada padre cada uno cada una y cada una eso lo sé perfectamente y que a veces nos cuesta nos puede costar entendernos pero digamos que hay un objetivo mucho más importante al final en el horizonte que es el beneficio común de todas todos todes entonces por lo tanto ir a por todo ir a por todo que sea lo que sea será bueno lo que se consiga aunque no se consiga del todo inicialmente lo que no hay es que desfallecer nunca ni bajar los brazos ni rendirse de antemano pero vamos perfectamente aquí en España el tema de las personas no binarias además es una situación digamos que ha aflorado hace un año un año y medio digamos de una forma mucho más fuerte y ahora mismo en la Dirección General de Diversidad que este lunes es la tercera reunión que se hace con prácticamente todos los colectivos trans de España es un tema que está puesto encima de la mesa para la elaboración de la Ley Integral de Transsexualidad que en este caso va a ser un proyecto de ley del gobierno no es una proposición de ley que emane de un grupo parlamentario concreto del Congreso de los Diputados sino es un proyecto de ley del propio gobierno Muchas gracias ¿Alguien más quiere hablar sobre esta pregunta o pasamos a la última? Indira Sí, como hablamos de los plazos corto, largo mediano plazo también hay que ver exactamente digamos el caso de Vicky Hernández ocurrió en el 2009 y vamos a la corte este año y si la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos es acerca de una ley de identidad de género es momento entonces de sentarse a hablar de identidad de géneros o de transexualidades porque acuérdense y lo hemos dicho lo que uno hace uno hace en el principio de largo plazo obviamente va cambiando en el tiempo lo que sucede el litigio estratégico es así hay que esperar entonces si tenemos una sentencia bueno, vamos a juicio ahorita tengamos una sentencia en seis meses de aquí que el Estado haga efectúe bien la sentencia tenemos ese tiempo también para hacer nuestra propia incidencia nacional para que si tenemos una ley que sea la ley que abarque a todas y todos y todes en la manera más posible entonces creo que en Honduras tenemos esa oportunidad de que como todavía no se ha creado nada que si en esa unión eso sentarnos eso juntarnos y reconocernos y conocernos también para que lo que logremos cuando se vayan a hacer efectivas las sentencias pero aquí si ocupamos el apoyo de todo el mundo es que incluya unas leyes que sean súper más inclusivas para que mire unas miradas que realmente como le digo cuando comenzamos nuestro activismo aquí todos éramos homosexuales no habíamos lesbianas trans y transexuales y ha pasado el tiempo y obviamente no hemos visto desde otras identidades otras orientaciones y otras expresiones y aquí la cabida es de todas y todos así que yo sí creo que la fuerza ahorita es esperar apoyar el caso de Vicky esperar la sentencia y después hacer una fuerza colectiva para que lo que venga sea para bien y en avance de los derechos humanos perfecto muchas gracias Indira bueno tenemos un montón de preguntas perdón un inciso que para Franco también todos somos homosexuales o sea y las personas trans eran mariquitas muy mariquitas o sea ahí no había rango ni distingo o sea pero sí una introducción una cosa que se me olvidó o sea las leyes son importantes pero la pedagogía la pedagogía la educación digamos es una herramienta todavía mucho más importante porque nos lleva a la concienciación y desde ahí también la visibilización porque de lo que no se habla no existe evidentemente y y y todos los actos y todas las situaciones de visibilización nos van a empoderar y nos van a hacer digamos acceder a muchos y y más sitios ¿no? por eso esos grupos reaccionarios lo tienen claro ellos tienen claro que si nos visibilizamos al final estamos llegando a un amplio sector del tejido del tejido social son todas esas cosas donde hay que sentarse y hablarlas en una mesa todas todos y todes claro claro gracias Carla pues vamos a hacer una última pregunta porque todas las otras preguntas del Facebook Live también han sido contestadas por las panelistas durante su participación muchas de ellas así que por cuestión de tiempo también una última pregunta de parte del público sería ¿qué tipo de colaboración creen que podamos seguir desarrollando entre España y Honduras a este respecto? así que aquí es amplio para todos los panelistas bueno yo ¿puedo hablar? que no sí sí adelante vale no yo creo que que la colaboración es entre España y los países de Latinoamérica en este caso España por haber sido el país que logró que logró este la igualdad completa en las leyes creo que es muy importante dije antes que estuvimos intercambiando experiencias con compañeros y compañeras latinoamericanos y lo hicimos antes de la consecución de la ley o justo entonces tuvimos un encuentro creo que no fue nadie de Honduras desgraciadamente pero invitamos a Madrid a a a muchos bueno varios activistas latinoamericanos de varios países creo que como digo no fue nadie de Honduras o no vino nadie de Honduras y ahí intercambiamos mucho y creo que que nos fue que nos fue muy útil y luego hemos viajado mucho y para aprender cosas también de un activismo diferente y de un activismo en donde se juega la vida que cosa que que nosotros y nosotras no nos ocurría es muy diferente pero para aprender de un activismo muy pegado al terreno y de un activismo peligroso y bueno y también para aportar nuestra nuestra experiencia que también porque ahora en España todo parece fácil pero como decía Carla nosotros y nosotras venimos del franquismo venimos de una dictadura fascista no ha sido nosotros no somos un país que lleve como otros países europeos que lleve 100 años viviendo en democracia nosotros en España salíamos de una salíamos de una dictadura con una sociedad muy conservadora con una sociedad católica con una sociedad bueno desde el punto de vista moral como digo muy conservadora y donde hasta hacía años pocos años todavía hay gente que ha estado en la cárcel por ser LGTB una sociedad que ha metido en la cárcel a las personas LGTB o sea que también quiero decir que en España no éramos Francia no éramos Suecia no éramos Dinamarca venimos de una sociedad en ese sentido que también fue difícil por tanto creo que nuestra colaboración creo que podemos aportarnos mucho creo que es importante hablar ojalá que en algún momento yo he viajado mucho también a algunos países ojalá que en algún momento podamos viajar y dar y bueno y reunirnos con activistas y como digo intercambiar y también yo creo que la experiencia la experiencia de otro país la experiencia militante contar cómo ha sido bueno ayuda creo que ayuda creo que que anima también ¿no? porque como digo nosotras también venimos de una situación que no era una democracia y por tanto creo que que anima y claro compartir cultura compartir el idioma lo hace más fácil así que ojalá que podamos seguir compartiendo y creo que estos espacios son muy importantes y ojalá que podamos hacerlos en persona en persona pronto gracias Beatriz embajador y a participar y muchas gracias bueno sí para contestar a la pregunta yo creo que se pueden hacer muchas cosas conjuntamente España y Honduras en favor de los derechos de las personas LGBTI y se están haciendo la embajada de España la protección de los derechos humanos de los defensores y defensoras y muy particularmente del colectivo de las personas LGBTI es una prioridad las embajadas mucha gente a veces las percibe como representaciones del gobierno que tratan o que hablan con el gobierno de turno y nada más pero no es así las embajadas tienen por supuesto este componente de relación de estado a estado componente en el cual incluimos en nuestra agenda la promoción de los derechos humanos y los derechos de las personas LGBTI en los contactos políticos que tienen representantes del gobierno con representantes del gobierno hondureño se pasan los mensajes en los organismos internacionales Honduras va a pasar dentro de menos de un mes por el examen periódico periódico universal el EPU en Ginebra que es un mecanismo de revisión de la situación de los derechos humanos reunión en la que estoy seguro que la delegación española va a plantear la cuestión de los derechos del colectivo y de las personas LGBTI en Honduras pero una embajada también trabaja con la sociedad civil porque en América Latina se produce el fenómeno de que la sociedad civil española y hondureña están en contacto directamente hay una gran presencia de hondureños en España hay un gran seguimiento por lo que pasa en Honduras en la sociedad española y eso también nos obliga y lo hacemos con mucho gusto a trabajar junto con la sociedad civil ese es uno de los ejes principales de nuestra cooperación al desarrollo como decía en mis palabras antes este año se va a aprobar el nuevo marco de asociación país para la cooperación española en Honduras para los próximos cuatro años y los derechos de las personas LGBTI es una de las prioridades también lo es para nuestra cooperación cultural como lo demuestra este acto que hoy estamos organizando virtualmente gracias al centro cultural y que yo espero que pronto podamos repetir presencialmente porque como decía Carla la pedagogía y la visibilización son dos elementos muy importantes de esa lucha del día a día de lo que estamos haciendo nosotros desde aquí desde Honduras no solamente hoy en esta videoconferencia sino en el día a día en nuestros contactos y en la organización de este tipo de eventos así que reiterar mi invitación Beatriz y Carla como lo habéis dicho de venir o de volver a Honduras el año que viene ojalá que ya la situación sanitaria haya mejorado en nuestros dos países y repetir actividades como estas con una agenda amplia que por qué no podría también incluir el contacto con representantes de la clase política con miembros del Congreso para explicarles lo que se ha hecho en España sin ánimo de imponer nada pero sí para compartir las buenas experiencias que se han hecho en España para que se puedan también aplicar en Honduras Muchas gracias embajador ¿alguien más? Si no pues otra vez dejamos la palabra con María ya para ir concluyendo Muchas gracias en estos momentos quería preguntar si dentro del panel alguien quiere establecer algún comentario o pregunta entre ustedes No, no, aclarar lo del año 2004 con el fundamentalismo religioso obviamente siempre hemos sido su monedita de cambio ¿verdad? pero fue en el 2004 que de verdad esa explosión vino a darse y ellos creo que en su ignorancia de no saber que éramos una fuente de poder o sea ir contra la lucha de las personas LGTBI pero fue lo que se estableció en el 2004 y 2005 y de ahí comienza otra vez ya esa escalada pero realmente le digo antes era si nos trataban obviamente muy mal o sea los medios de comunicación se metían en las reuniones privadas de las discotecas para ver quién sacaban del clóset quién estaba ahí pero era otra jugada no era la misma de cuando el fundamento religioso sale e incrementa las muertes violentas de las personas LGTBI cosa que no ha parado entonces ahí sí ha sido siempre como le digo obviamente históricamente siempre hemos estado ahí para usarnos como su excusa de poder pero 2004 para la población LGTBI y las personas LGTBI de Honduras es muy muy significativo así como después 2009 durante el golpe de estado ahí sí se le fue la mano pero en eso estamos y gracias también por habernos invitado a ver yo lo decía con Sorna yo lo decía yo lo decía con Sorna lo de con de broma por si no entendéis la palabra Sorna por si no se utiliza lo del 2004 no que ya viene de algún milenio atrás no era un poco socarróname que decimos que decimos en Canarias es verdad porque además lo que has dicho nos lleva a una reflexión que nada es baladín nada es inocuo esto es de bueno si tú no eres creyente que más te da a ti lo que diga en un momento dado digamos la iglesia mira a mí en lo personal no me afecta digamos porque me lo estén diciendo a mí de que eres no sé qué y no sé cuánto todas estas bellezas y lindezas de palabras que nos dicen pero sí sí afecta porque entonces a terceros como tú bien has señalado provoca una reacción en cadena porque parece porque parece que se ha dado se ha abierto la veda digamos para que si alguien te maltrata te insulta te veja o te asesina no está haciendo algo demasiado malo porque hay alguien que está diciendo de que somos lo peor que hay en este universo de todas maneras creo que ahora llevan como dos o tres días que están que no se aclaran porque claro las últimas declaraciones de bueno latinoamericano tenía que ser del papa francisco hablando de las uniones homosexuales ya han salido a decir que no dijo lo que dijo sino que dijo lo que quiso decir que no que no en familia no que es que tenemos derecho a estar en nuestras casas con nuestros padres que no se refiere a que formemos un hogar con nuestras familias propias bueno a ver el movimiento andando se va demostrando pero es verdad que nada es inocuo nada es inocuo y como bien señalas ahí se os echaron encima en el 2004 y como bien señalas también ahí se empezaron a producir muchos más delitos de odio y muchos más muertes violentas y yo finalizo sé que vais a dar una última palabra para decir una pequeña frase pero para no aburrir ya luego más yo finalizo con mi frase que a mí me llegó bastante lo que dijo Iván derecho a la vida derecho a la vida sí pero y a una vida en dignidad derecho a la vida con dignidad nada más muchísimas gracias tenemos que ir cerrando este muy interesante evento por la parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo agradecer inmensamente a todas las ponentes y a todo el público que nos ha seguido y les doy ahora unas palabras para el cierre entiendo que Carla estas ya han sido tus palabras de cierre verdad como has expresado pero si quieres decir algo más vale pues entonces vamos a hacer el orden inverso primero le pediría las palabras a Beatriz Jimeno después seguiría Indira Mendoza Iván Vanegas y cerraría el embajador de España Beatriz vale bueno muchas gracias agradecer de nuevo que me hayáis invitado y bueno yo diría cogiendo las palabras de Carla y un poco lo que he dicho que sí derecho a la vida obviamente con dignidad y en igualdad porque la igualdad es la base de la dignidad y daría mucho ánimo a los compañeros y compañeras de Honduras ánimo porque tenemos la razón y porque la historia está de nuestro lado así que vamos a ganar espero que no muy tarde y que todos podamos verlo y no como como yo que pensaba que no lo vería y luego lo he visto lo he visto y he participado así que mucho ánimo bueno el 11 y 12 de noviembre en la corte intraamericana va a estar el caso Vicky Hernández contra Honduras apóyennos aunque sea emocionalmente a través de las redes porque es importante para toda la comunidad las personas LGTBI no solo de Honduras es llevar a Honduras a sentarlo ahí y gracias también a todas las que participaron Iván porque si ha sido un bonito diálogo embajador que de verdad hemos sentido la presencia y el apoyo cuando hemos necesitado que estén ahí en estado espero que sigan que sigan apoyando colectivo Violeta y a todas las personas digo 11 y 12 hay que buscar la transmisión porque es importante la verdad sentirnos acompañadas en ese día gracias gracias no solamente agradecer agradecerle a la cooperación española por este espacio al centro cultural español que nos ha brindado también un espacio muy importante hemos venido trabajando con el centro cultural desde hace mucho tiempo agradecerle a la embajada de España en Honduras señor embajador muchas gracias por siempre respaldar el trabajo que las organizaciones LGTBI realizamos o que las organizaciones de sociedad civil realizamos para tener una Honduras más justa como lo dije en mi presentación anterior creemos que esta clase de conversatorios esta clase de acciones y actividades aunan esfuerzos para poder darnos también a las organizaciones y a quienes representamos a las organizaciones un respaldo y una motivación para continuar realizando el trabajo que hemos venido realizando y como lo dice la compañera Beatriz pues claro que tenemos la razón por eso por eso nos sentimos orgullosos de continuar trabajando y nos sentimos con el ánimo de continuar haciéndolo para poder darle a nuestra población a la que ahora estamos a la que también viene detrás de nosotros una Honduras más 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 amigable una sociedad mucho más amigable para nuestras personas gracias nuevamente a ustedes gracias por por este espacio gracias a las personas que nos pudieron observar el día de hoy embajador muchas gracias Iván muchas gracias Indira por sus palabras ya saben que la puerta de la embajada siempre está abierta para ustedes y todas las organizaciones de defensa de derechos humanos la puerta del embajador también el teléfono del embajador está a su disposición así como el resto del equipo que trabaja con nosotros especialmente María Castro que realiza también una labor muy buena de seguimiento y de apoyo a las organizaciones de defensa de derechos humanos ahí que estamos a la orden yo creo que el conversatorio de hoy ha puesto de relieve una situación triste una situación de discriminación una situación de violencia pero también ha puesto de relieve lo que se puede conseguir no es el ánimo de decir que en España lo hemos hecho muy bien y nos tenéis que copiar pero yo creo que en España se demuestra que con la constancia con la unión con la lucha con la persistencia se consiguen avanzar en la ruta de la defensa de los derechos humanos no se trata de imponer pero también se trata de defender cuestiones que son de derechos humanos que por lo tanto son de Jus Coggins internacional y deben estar por encima de lo que sean las legislaciones nacionales ofrecer reiterar el ofrecimiento aquí desde Honduras desde Tegucigalpa desde la embajada desde la primera fila para continuar con esta lucha sumarnos desde la embajada a esta lucha para conseguir una igualdad plena para el colectivo para las personas LGBTI en Honduras y reiterar el ofrecimiento para seguir participando y seguir organizando actividades como esta muchas gracias pues muchas gracias damos gracias